¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque la gente se cree todo lo que ponen, y más la gente adulta, porque nosotros ya chavos, pues ya sabemos identificar cuándo podría ser algo no real y cuándo no. Pues que afecta, como dice mi compañera, porque no siempre, todo lo que ponen es falso, y ahorita viendo mucha polémica de que si es verdad, si hay asaltos o no, entonces todo el mundo se cree algo que a veces no es real. Como zona turística, pues pueden espantar a los turistas para que no vengan. La ignorancia de la gente hace que crean ese tipo de noticias. También la desinformación, el creer que nada más hay una fuente fidenigna cuando no investigan de más. Amigos y amigas, como acaban de ver y escuchar, las fake news sí afectan a Cancún como centro turístico, provocando miedo en los visitantes. Comunico por ustedes Jerry Vergés y recuerda, no te calles en las calles. Continuamos con la programación.